El delegado de la Secretaría del Trabajo en Morelos confirmó hoy que existe riesgo de que la empresa Firestone se vaya del Estado ante el conflicto laboral que enfrenta. Al respecto dijo que la empresa llantera ha modificado su forma de contratación para ser más competitiva al tiempo de agregar que se trata de un grupo menor de trabajadores el que se opone. Sin embargo, confió en que se pueda resolver el problema y haya estabilidad en dicha empresa para que no tenga que abandonar Morelos. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.